Bueno, hoy estamos entregando a la institución educativa de nuestro colegio municipal un homenaje que beneficiará a todos los niños, adolescentes y jóvenes que tienen su alimentación acá en las diferentes instituciones donde vamos a hacer entrega de medicones, cocinas, platos, licuadoras, ventiladores, baldes, todo el tema de utensilios para el buen funcionamiento de estos comedores. Agradecerle a las niñas que también hacen parte de este trabajo como son las manipuladoras porque requerían también todos estos instrumentos para mejorar su calidad en cuanto al tema de servicio a nuestros estudiantes. Nosotros agradecemos, señora alcaldesa, a usted y a todos los ejemplos por esta valiosa gestión. Realmente era muy necesario, era una necesidad de nuestro comedor escolar y en todas las sedes y de verdad que vamos a darle un muy buen uso. Muchas gracias por colaborarnos en esta gestión, muchas gracias por estar al frente y por solucionarnos estas necesidades. Gracias.